alertan peligro de consumir antioxidantes en cápsulas. Investigaciones dirigidas por Dr. Enrique Jaimovich, demostraron que un mínimo nivel de oxidación, es fundamental para el correcto funcionamiento celular. El consumo indiscriminado de antioxidantes en cápsulas, no sería benéfico para el organismo. Estudios en deportistas, muestran que estos suelen tener problemas debido a la ingesta de estas sustancias provenientes de suplementos y medicaciones específicas. Cuando las personas están tomando antioxidantes, el músculo no se adapta bien al ejercicio como debiese. Y ya existen evidencias de que las especies oxidantes en pequeñas cantidades, actúan como mensajeros y producen respuestas que son necesarias para la función de la célula, comenta el Dr. Jaimovich. Destacó que es preferible consumir los antioxidantes que provienen de alimentos, sumado a una sana nutrición baja en grasas. Ello podría ser clave en la prevención y combate de patologías de alta incidencia en el mundo, como son la resistencia a la insulina y la diabetes tipo segundo. Así lo afirman científicos chilenos del Anillo Némesis, y las investigaciones dirigidas por el Dr. Enrique Jaimovich, junto a los tres. Ariel Contreras y Paola Llanos, de la Universidad de Chile. Al respecto, la Dr. Llanos, explica que una persona joven debiera aspirar a este balance en su salud, en primer lugar, mediante un equilibrio en la nutrición, y además, extrayendo los antioxidantes pero de forma natural a través de los alimentos. Para esto, la especialista recomienda el consumo de vegetales y frutos rojos, tales como berries. Insulina y mínima oxidación. Los estudios de estos expertos, desarrollados en modelo celular y animal, y publicados recientemente en la revista internacional Journal of Cell Science, describieron por primera vez, que la óptima función de la insulina en el organismo, generaba pequeñas señales de calcio, las que a su vez eran gatilladas por una producción mínima de especies oxidantes. Publicidad. Teníamos algunas evidencias de que insulina producía algunas señales de calcio, pero lo interesante de este trabajo es que demuestra que hay una especie reactiva de oxígeno actuando como mensajero adentro de la célula, para una respuesta fisiológica normal. Eso significa que la oxidación en pequeña escala es muy importante para la función de la célula, explica el Dr. Jaimovich. Dieta equilibrada. Para el buen funcionamiento del cuerpo y los diversos órganos, las células requieren del ingreso de glucosa proveniente de los alimentos, sustancia que a su vez, es convertida en energía útil. Sin embargo, el nutriente necesita de unas proteínas transportadoras para llegar hasta la célula, proceso que es controlado por la insulina. La resistencia a la insulina es una deficiencia metabólica que interfiere en el normal transporte de glucosa sanguínea y su entrada a la célula, requiriendo de altos niveles de insulina para mantener el azúcar, glicemia, dentro de los límites normales. Este trastorno afecta a alrededor de un 22,2% de la población chilena, de acuerdo a una encuesta del Minsal, y es un gran factor de riesgo para enfermedades como la diabetes tipo segundo, patología que a su vez aqueja aproximadamente un 9,2% de la población chilena. ¿Qué relación existe entre la dieta y estas patologías? ¿Por qué es tan importante un equilibrio en la oxidación? Según explica el doctor Jaimovic, el balance nutricional puede ser determinante en la salud de una persona. Se ha comprobado que una dieta alta grasa, también llamada dieta de cafetería, en pocos días fue capaz de generar problemas de obesidad en animales de experimentación, lo que a su vez gatilló resistencia a la insulina en estos modelos, afectando el normal funcionamiento de las células musculares. Nos interesa entender cómo funciona el músculo esquelético, y este es muy importante en el proceso de la regulación de azúcar en la sangre, porque el músculo representa una porción grande del organismo y requiere mucha glucosa como sustrato energético, señala Ariel Contreras. Sin embargo, este desbalance, generado por la mala alimentación, estaría interfiriendo en la producción de señales normales de peróxido de hidrógeno agua oxigenada, lo que sería nocivo para las células. Efectivamente, creemos que esta producción de agua oxigenada es más bien local, restringida y en poca cantidad. Pero, por ejemplo, cuando hay dieta de cafetería, el mecanismo no funciona, se daña la homeostasis, capacidad de los organismos vivos de mantener una condición interna estable, y la sobrevida de la célula, y ahí empieza la resistencia a la insulina y luego esta puede convertirse en diabetes, señala el doctor Contreras. Por su parte, el doctor Enrique Jaimovic y su equipo seguirán investigando el rol de las especies de oxígeno en las células musculares, y tratando de analizar en profundidad qué sucede en términos de la salud humana. Los hallazgos también se complementan con estudios anteriores, en los que se ha comprobado la importancia del ejercicio físico en el combate y prevención de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo segundo. Esto, debido al papel que juega la actividad física en la salida desde la célula muscular de una sustancia llamada ACP, que al actuar por fuera en la misma célula, cumpliría una función similar a la de insulina, favoreciendo el transporte de glucosa desde el torrente sanguíneo y su entrada a la célula. Pero además, al interior de este laboratorio, la doctora Paola ya nos está pronta a publicar los resultados de una investigación sobre un potencial medicamento para la resistencia a la insulina, medicación que en muy poco tiempo, es capaz de restaurar la glicemia en animales, lo que ofrece grandes ventajas en comparación a otros tratamientos, actualmente disponibles para los pacientes. No te olvides de compartir este vídeo con tus contactos, darle clic a, me gusta, y dejar tu comentario sobre este vídeo.